Hola, ¿cómo están a todos? Yo soy Mariana Dupleich, tengo 25 años y estoy muy contenta de tener esta posibilidad de poder hablar con todos ustedes, poder expresarme y contarles un poco de la experiencia que he tenido en mi vida como universitaria, que actualmente además la sigo viviendo en la Universidad Privada del Valle. Yo inicié a mis 18 años en la universidad, una decisión muy difícil, pero al momento de pisar este campus hermoso y de conocer todo el sistema educativo, todos los pensums, las materias y los docentes calificados, la decisión se me tornó muy fácil. Elegí estudiar en Univalle y ahora estoy muy contenta, inicié con la carrera de comunicación y periodismo que me abrió muchas puertas. Hace 8 años que soy presentadora de un medio de comunicación, pues en Univalle te dan las herramientas necesarias, te dan la confianza que tú necesitas para poder salir y decir estoy preparada para todo lo que nos trae la vida, para todo lo que es ser una profesional responsable y con muchas herramientas que te las da la universidad. Ahora, con el nuevo enfoque que tiene Univalle en la carrera de comunicación y medios digitales, estoy muy entusiasmada y muy contenta porque ahora tenemos diferentes posibilidades, con diferentes laboratorios donde la gente va a poder hacer prácticas digitales y vamos a estar cada vez más preparados porque el mercado profesional se ha vuelto cada día más competitivo y estamos acá listos para que todos juntos podamos hacer de jóvenes emprendedores, jóvenes que están listos para los desafíos que nos da la vida. Es por eso que quiero, a través de mi experiencia, invitar a todos los estudiantes, a gente que aún no haya estudiado alguna carrera que forme parte de Univalle, porque realmente yo se los digo como experiencia propia que aún vivo en Univalle, porque nos estamos formando, estamos siendo jóvenes que van a probablemente más adelante ser las personas y los voceros que van a tener un cambio. En Univalle tenemos la respuesta para que tú seas un profesional exitoso porque aquí no solamente salimos buenos profesionales, sino buenas personas.